Son imágenes del noveno campeonato solidario de galgos en campo celebrado en los últimos días y organizado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo de las Terapias Secuestres. El objetivo de este campeonato es recaudar fondos para continuar con el programa de becas para los usuarios con discapacidad que reciben las terapias secuestres en el centro Bustillos de Osuna, donde se atienden a más de 100 personas y que de otra forma sería casi imposible costear por sus familias. La primera parte de la jornada de la competitiva en el campo tuvo que ser suspendida a causa de la lluvia que un año más hizo acto de presencia. Por lo tanto volvía a ser nuestra Plaza de Toros el lugar elegido para la celebración de las distintas actividades y exhibiciones que comenzaron con diferentes talleres infantiles, almuerzo y actuaciones secuestres, con la participación de Ignacio de la Puerta García Corona, Antonio Angulo Serrato, David Mosquera y Alejandro Espejo, un joven con síndrome de Down que recientemente se ha proclamado campeón de España de doma adaptada. En el acto de reconocimiento se estuvo presente el delegado de Deportes del Ayuntamiento, Osuna Benito Eslava, quien estuvo acompañado por el presidente de la Fundación y la directora, José Antonio Rodríguez y Sandra Estor, respectivamente, además del delegado municipal de Turismo, Rafael Díaz y Brígida Pachón, delegada de Participación Ciudadana y Bienestar Social. Posteriormente se desarrollaban diferentes actuaciones que se prolongaron hasta bien entrada la noche.